Bien, la cámara. Listo. Perfecto. Bueno, entonces voy a escribir para que quede en el video. Hoy es 4 de mayo del año 2020. Estamos con Noemi Rivera. ¿Edad? 37. ¿Con quién vives? Vivo con mis dos hijas. Tiene 16, 17 años, hoy cumple. La más grande se llama Dafne. Dafne. Dafne, así como D-A-P-H-N-E. Dafne. ¿Y? ¿Y la otra? Evelyn tiene 12 años. Listo. Ahora sí, la lista. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, muchas cosas. Lo primero es lo de mi hija, la de 16 años. Con ella, me llevo bien, pero no el bien que me gustaría. Por ejemplo, me desespero mucho, me enojo mucho con ella. Como que a ella le corre la sangre bien despacito, así como dicen, lento. Y hace caso cuando se le da la gana. Es buena niña, pero cuando le mando hacer cosas, me desespero mucho. Porque no las hace en el momento que se las pido. ¿Tú eres de dónde? ¿De México? Soy de México, de Sinaloa. Listo. Y me gustaría estar bien con ella. Porque también dice que no soy amorosa. Eso sí es muy cierto. No soy amorosa. Pero yo trato de enseñarles mi amor en que ellas estén bien, que tengan de vestir, de comer, que estemos bien todas. Pero no, en sí mi mamá, no me enseñó amor tampoco. No es cariñosa. Apenas se volvió cariñosa. Listo. Pero sí me gustaría ser más cariñosa, una mamá cariñosa. No me sale. A veces aquí lo traigo en la mente. Ay, I love you, te quiero mucho. Pero no me sale decirlo. Listo. Ese es uno. Y luego otra, la tiroides. Estoy mala de la tiroides. Creo que la tengo alta. Se me cae mucho el pelo, mucho. Ahorita está controlado. Pero veo que también te crece mucho. No. Es muy difícil. Si yo a un envase le saco algo que tiene dentro y le saco y le saco, se desocupa. Quiere decir que si yo saco tanto pelo es porque está entrando mucho pelo. Hoy no, ¿dónde lo saco? Pues si bien, señora, tengo así de poquito, mira, así bien poquito y se me cae mucho, mucho, así tanto de que todos los días en el piso, en la cocina, en la cama, en el baño. No, es una exageración. Ah, y por lo mismo que dicen que la tiroides está mal, tengo el colesterol alto. Eso, dígame lo que usted tiene, no lo que le dijeron que debe tener. Es lo que usted sienta. Sí, porque que me dijeron que tengo. No, es lo que usted sienta, no lo que le dijeron. Bueno, colesterol alto. A veces me siento triste y no sé ni por qué, si estamos muy bien. Ah, también tengo mucha tristeza de quedarme sola. ¿Y qué pasó con el papá de las niñas? Bueno, con el primero me engañó. El primer marido me engañó. Sí. ¿Es el papá de quién? De la grande, de Dafne. Y nomás le aguanté tres años y ya, yo lo dejé ir, por lo mejor. ¿Y el segundo? El segundo. Muy posesivo. ¿Cómo llama el primero que no puse el nombre? Sin apellido. Se llama David. El segundo muy posesivo. Muy posesivo, muy enojón, muy pelionero. Yo no soy pelionera, como creo que era bipolar, yo no sé, pero de repente se podía poner enojado en un 2x3 y en un 2x3 se le quitaba ya que se te quite y por no se me ha quitado tan rápido el enojo. y mejor lo dejé ir, lo dejé ir también. ¿El nombre y en apellido? ¿El nombre de él es este, Enrique? ¿Y este es el papá? Debelín. Listo. Otra cosa que tengo muy mal es que los rencores me quedan a veces por años, meses. Por ejemplo, me gustaría, tengo, cuando estaba trabajando hace un año atrás, esta compañera Ana, tuve mucho afecto con ella en el trabajo y me la pasaba llevada del trabajo y me la pasaba pidiendo por ahí en mi cabeza, cómo me podía, de la manera de cómo me puedo atender, porque no me detiendo en el momento. Me quedo callada. Y eso me molesta mucho y me afecta porque no, en vez de decirlo en el momento lo que está mal, lo que yo siento, me lo quedo callado y no lo digo y eso a mí me molesta porque duro todas las noches, todos los días, estoy pensando y estoy peleando con la persona en mi mente, lo que le pude haber dicho. Listo. Y otra me gustaría, si se pudiera, tuve esta amiga que por muchos años, por cuatro años la tuve, muy buena amiga, no sé qué le pasó, se distanció, ella vive, se movió a Dallas, estuvimos de amigas un año a distancia, aún así, muy buenas amigas y ya de ahí no supe qué pasó. ¿Cómo se llama sin apellido? Erika. Listo. El otro me gustaría mostrar lo de mi escuela. Cuando estaba en la primaria que nos dimos para acá, Estados Unidos, me dijeron que tenía esta, como lento aprendizaje. Y ese lento aprendizaje se llama dislexia aquí. Entonces, eso me hace que a veces esté leyendo y lea las palabras como al revés, pero yo sé, las entiendo bien. O a veces las digo al revés, pero yo sé que no está bien. Y eso también me causa que ahorita que estoy estudiando no me concentro bien. Ese también es uno de los problemas de la dilexia. Leo muy lento. Si voy a hacer una prueba, soy la última que termina, porque lo tengo que estar leyendo a veces una, dos veces, tres veces para poderlo entender. Eso nos pasa a todos, que tenemos que leer varias veces para entender algo. Sí. Pues me gustaría estar bien en esa forma de, porque yo sí me gustaría terminar mi carrera, porque tengo, le voy a decir, desde el 2010, 2009 que estoy estudiando, y me la paso así un semestre con una clase, dos, a veces tres clases, cuatro clases, y el último no termino. Y me cambio de carrera de lo mismo de enfermería, me cambio a otra, me cambio a otra, porque tengo miedo a fracasar, a no pasarlo. Ah, entonces, miedo a no pasar, y para no pasar, entonces me quito. Así cuando va a pasar. Y ahorita ya estoy en la universidad, que viene siendo de, que se supone que debo terminar en un, en un año y cuatro meses, y luego ya después de cada carrera. Y yo ya, desde ahorita ya traigo nervios de, si la voy a pasar, no la va a pasar, y a veces, a ver, ¿qué puede pasar si pasa? Pues muy bonito. ¿Y qué puede pasar si no pasa? Pues la vuelvo a repetir, pero me quedan, a veces, por ejemplo, el mes pasado, no hace dos meses, que acabo de entrar otra vez de nuevo, una de las clases, no, no me entraba, no me entraba, y por más que le trataba, me está sacando malas calificaciones, y estaba, no, ya, ya mejor no voy, mejor la, no sirvo a lo mejor para eso, para estudiar, y con una clase ya me quiero retirar, quiero, quiero dejarla, no más por una clase que no estoy yendo, digo, no que no esté yendo, sino que no la esté pasando, y aunque la pase de panzazo, está bien, pero a veces yo me siento que, ¿por qué mi cerebro? Si yo estudio mucho, a veces, por ejemplo, desde que llego a un decir, desde la una de la tarde me pongo a estudiar, me la paso hasta las once de la noche leyendo, estudiando, al día siguiente me levanto a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, para poder otra vez seguir estudiando, para hacer bien en las pruebas, y al último en, se puede decir, la pasé de setenta, y me molesto mucho, ¿por qué si yo me la pasé estudiando? Y luego otra, la maestra dice, no estudiaste, cuando ella no sabe todo el esfuerzo que estoy haciendo. Exacto, ella no lo sabe, tú le acabas de decir, y si no lo sabe, ¿cómo lo vas a ver? Sí, entonces, hace que mi autoestima se baje. Entonces, ¿se la subo? Sí. ¿Bien alta? ¿Estás bien alta? ¿Estás bien alta? Sí, también. ¿Tiene uno de esos videos que le puso a uno de los muchachos, como aprendizaje fotográfico? Eso me hizo muy bueno. Listo. Bueno. No tengo paciencia, creo que ya se lo había dicho, ¿verdad? Sí. Nada. Ah, otra con mi mamá. Le tengo aquí adentro rencor, coraje, molestia, y me gustaría estar también bien con ella. Y aparte se ha vuelto muy mentirosa y eso me hace que me moleste más. ¿Mentirosa? Sí. Sí. Siempre la ando descubriendo, no es cierto. Se molesta. Siento que me falta amor. Y mi edad fracaso. Ah, duermo muy poco. Aún así, aunque no esté yendo a clases, mi cerebro está como levantándose a las doce de la noche, a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. Ya somos, ya somos varios. Digo varios porque contamos. Usted, yo, Newton, Einstein, no hay cantidad, ya somos varios. O sea, usted no es la única. Si usted mira qué hora subo yo los videos, se va a dar cuenta que varios los hubo de madrugada. Sí. O sea, que eso es normal. Pero a veces el cerebro se cansa y el cuerpo está cansado. A veces. A veces. A veces. Lo dijo, a veces. A veces a uno le da hambre. Tengo sueño, tengo cansancio. Para eso inventaron el descanso, para eso inventaron las vacaciones. La visión. La visión de riesgos me gustaría si se puede corregirlo. Y últimamente, que ya estoy leyendo los libros, se me ocurre la, tengo como visión borrosa, paro cinco minutos, me levanto, camino, y ya regreso con la vista normal. ¿Es normal lo que está haciendo? ¿Y así dónde el oculista? Ah, sí, me dieron lentes para ver de lejos. Eso. Nada más. Eso. Qué bueno que puedes ver de cerca y de lejos, cuando hay tantos que ni siquiera pueden ver de mitad. A otra. Me salen, cada vez que estoy hablando, o estoy contando algo, ya sean este de nervios, emoción, algo bonito, lo que sea, me salen manchas rojas. Y luego, luego me notan, y me preguntan, que por qué me estoy rascando el cuello, si no me lo estoy rascando, y me salen manchas rojas. Ah, les dice, me lo estoy rascando, porque me salieron manchas rojas. Y ya. ¿Qué más? Pero me da una, que a veces se me suben todo hasta acá. Y en sí no tengo amigas. ¿En sí no tienes amigas, y en no? ¿Eh? En sí no tengo amigas, y en no, sí tienes. No, Ah, usted fue la que dijo, que en sí no tenía amigas. Entonces, ¿le consigo varias? Sí, por favor. Bueno, yo le consigo. Las niñas dicen que a veces yo les levanto la voz, cuando yo digo que, ay, es que me molesto, no me hacen caso, porque tengo que levantar la voz. Dicen que no está bien. ¿Cómo? van a decir mentiras, están diciendo la verdad, y usted sabe que es cierto. Si usted misma me lo dijo, impaciente, intolerante, a veces rencorosa. Y a veces los nervios, me rasco mucho la cabeza. Ah, ya entendí, porque se le cae el pelo. Está molestando esas raíces del cuero cabelludo. No sé, en vez de, mejor no morderse las uñas, pues mejor aquí la cabeza. Esa. Sí. Qué pillada le pegué. ¿Eh? Qué pillada le pegué. Usted misma molestándose el pelo. El doctor me dijo que si quisiera yo dejar de tomar las pastillas del alto colesterol, quisiera mejor ejercicios. Me gustaría eso, pero mire, me da la flojera, así bien grande. Flojera. Sí, me gustaría que me subiera un poquito eso de, para yo misma poder hacer ejercicios, y así yo puedo hacer esa pastilla. Listo. Y luego, muy interesante, me gustaría saber si he vivido en otros planetas, me gustan mucho las estrellas. Y he visto cositas lávitas allá arriba en el cielo. Listo. Y luego, me gusta mucho lo de la sanación con las manos. Me gustaría saber si yo antes sané. También me gusta ayudar mucho a la gente. Ayúdelos. Y ahora sí que están necesitando su ayuda con lo del coronavirus. Y otro me gustan mucho los pirámides. Me encantan. Me gustaría saber si por ahí ando. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿La abuela, el abuelo? De los dos, ellos se han muerto, pero así que digamos, no estuve ni cerca de ni uno. ¿Le puedo decir el nombre de mi mamá? La mamá de ella se llama Guadalupe. Guadalupe, muy raro ese nombre en México. Sí. Guadalupe. Materna Guadalupe. Sí. Y luego, el más cercano que se ha muerto es un tío, hace unos ya cuatro años, que se llama Paulino. Listo. Ya con eso tengo. Hay otra. Tengo nervios que no, no vayan a, a concentrarme, y que se pase el tiempo, y que al último no, no podamos sacar algo. ¿Y qué puede pasar? La van a fusilar, la van a ahorcar, la van a quemar, vive en una fogata apagada. No. La van a cortar la cabeza en una guillotina. No, no más no quiero que, estarle contando lo que usted quiere escuchar, en vez de que estar bien yo. No, deje que los pensamientos fluyan, no los analice, no piense esto, me lo estoy inventando, simplemente deje fluir, y vamos a empezar, a ver qué pasa. No más, pienso mucho de más, es una exageración, a ver si le puedo bajar eso de los pensamientos. Ay, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Si eso es lo que nos diferencia, de las estatuas de mármol, las estatuas muy bonitas, las romanas, las griegas, pero no piensan. No, 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 siga pensando, que eso es lo que nos diferencia, de muchos animales que no piensan, pues eso creemos. Mientras no le cueste el pensar, piense, porque es gratis. Sí, entonces vamos a comenzar, a ver, hacemos, cierra los ojos, yo tomo café. Vamos a comenzar, con un ejercicio probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es simplemente un ejercicio de imaginación, y tú tienes mucha. Pensamientos, y ya me dijiste que piensas, cantidad. Emociones, también las tienes. O sea que, nada raro. Entonces, mientras yo cuento de uno a cinco, piensa, en cualquier momento de tu vida. triste o alegre, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Al llegar a cinco, voy a hacer un chasquido así con mis dedos, y quiero que me digas, eso que imaginas. Uno, dos, dos, si era del día, pues de noche, cuatro, ¿con quién estás? cinco. No se me viene nada en la cabeza. maravilloso. Eso quiere decir que ya salió todo lo que estaba en la cabeza. Ahora que ya salió todo, cuéntame mientras tanto, algo cuando eras niña. cuando estaba chiquita, me gustaba mucho que no me llevaran, allá con los abuelos. Iban diciendo al rancho. Ese rancho muy bonito, lleno de pinos, de árboles, de ríos. ¿Y sentías el olor de los pinos? Es muy bonito. ¿Y cómo era la quebrada, el río? El río, muy bonito, muy bonito, escuchar, ¿no? ¿Y se escuchaban los pájaros? Sí, se escuchaban hasta los pericos. Ah, qué bonito. O sea que estaba muy contenta allí. Sí, cada vez que iba allí, me ponía muy contenta porque ahí estaban todas las primas de mi edad, tías, tíos. ¿Y a qué? Una de las cosas más bonitas que es ahí, en el rancho hay muchas frutas, frutales, podría estar uno comiendo mangos, está en el río, compren mangos con chalecita, con chiquito, duraznos, jugar. ¿Y a qué juegas con tus primas? Ah, hacer una casita con palos, y forrarlos con costales, con las bolsas de los costales. Y entran adentro de la casita a jugar. Ah, súper. Muy bien, ahora voy a contar de uno a tres, y me cuentas otro momento cuando eras niña. Uno, otro momento, dos, tres. Otro momento sería el... cuando estaba con mi papá, que tenía como tres años, que él no más llegaba de vez en cuando, porque tenía, cinco mujeres, y más hijos, y cuando llegaba, con mi mamá, que estábamos nosotros con los abuelos, el papá, sus papás de mi papá, lidiábamos con ellos. no, no me ponía atención, como si no existiera. Ajá. ni un abrazo, ni un abrazo, ni un saludo, nada, así como si no existiera, como si fuera una piedra. Permíteme hablar con él un momento, permítele que se exprese a través de tu mente. voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Lenzo, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña, que no la tienes en cuenta? Sí. ¿Cómo que sí? Si es tu hija. Yo sé que tienes más esposas, yo sé que tienes más hijos, pero la niña es la niña. ¿Por qué la ignoras? Porque sí es. Así he dicho yo. Ah, así eres tú, qué interesante. O sea, tenga hijos, tenga hijos, y traiga hijos como a un niño, animalitos a un rancho. No, ella no es un animalito, es un ser que piensa, es una niña que siente, es un angelito. ¿Tú quisieras que ese angelito te perdone? Sí. Pues dile que te perdone. Pues se mueve. Noemí, ¿lo perdonas? Sí. Entonces, en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Pueden ser árboles, el río, los pericos volando, el sol, una muñeca imaginaria bien bonita. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ahora con eso tan bonito, ve a otro momento en tu niñez. Uno, dos, tres. Bueno, estoy con la abuela, la, es un, de mi papá es su mamá, cuando ella vivía, y, ella me dijo algo muy interesante. Me dijo que, por la, que la culpa la tiene mi mamá, porque ella sabía que, él estaba casado, pero yo siento que mi mamá lo tenía, porque lo había dicho en mí. ¿Cómo llama? Se llama Filogonia. ¿Joana? Filogonia, ¿con la etra? Ok, Filo, Filomena. Filogonia. Filogonia, listo. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Abuela, ¿es cierto lo que le está diciendo a la niña? Sí. ¿Tú no querías que tu hijo se casara, o tuviera relaciones, con Sara? No, ¿y ella tiene varios? Pues varias, cinco con Sara, y la cinco es la mejor, porque, cinco es en las manos, cinco es en los pies, cinco sentidos del cuerpo humano, cinco. y además eso fue decisión de tu hijo, eso no fue decisión de Sara, tu hijo fue el que le encarretó, el que le echó el cuento, el que le dijo, unámonos, tengamos hijos, y tuviste nietos, o sea, Filogonia, que eres una abuela muy fértil, y la niña lleva tus genes, y no lo puedes negar, es tu nieta, ¿o no? Sí. Ah, bueno, entonces le pides perdón a tu nieta, a tus genes. Sí. Entonces pídele perdón a tus genes. Le pido perdón a tu nieta. Filogonia, ¿qué más quieres que la niña te perdone? Que no le di mucho amor. Ay, ¿y qué problema hay? Déselo ya. En ese momento no, ahora se lo da con intereses. Noemita, recibe el amor con intereses, que la abuelita, Filogonia, te va a dar, y colócalo en tu corazón. Ya. Bueno, Filogonia, ¿qué más quieres que te perdone? No más eso, no voy a tratar como debería ser, con mucho amor. Bueno, entonces despídete de la niña, porque voy a continuar con ella. Ya. Ahora, Noemita, ve profunda a otro momento en tu niñez. Uno, dos, tres. Ahora estoy con los abuelos de mi mamá, los papás de él. Igual, cuando llegamos, siempre que llegamos, nos reciben con un abrazo, hasta ahí es todo. pero entre todo lo que viene siendo la estancia, es que nos quedamos a veces, a una semana, dos semanas, tres semanas, ahí con ellos en el rancho, no hay amor, no hay abrazos, pero si los estoy viendo que a otra prima, que ella vive, que puede decir que está en el rancho que vive allí, ella la tratan muy bien, la abrazan, le hacen darinitos, le abran molitos, y yo me quedo pensando, y digo, ¿por qué a mí no me lo dan? Pues vamos a preguntarle a la abuela, Guadalupe, Guadalupe, ¿qué opinas de lo que está diciendo la niña? ¿Es cierto? Sí. ¿Y cuál es la razón para tener diferencias con tus nietas? A López la miro casi todo el año, y ella viene de una vez al año, o a veces cada dos años, y entonces, pues le das el amor recogido, acumulado, es tu nieta también, ¿quieres que ella te perdone por eso? Entonces pídele perdón a tu nieta, y ahora Guadalupe como penitencia, un abrazo como el abrazo del oso, bien poderoso, anda abraza a tu nieta, Guadalupe, te voy a hacer dos preguntas, ¿tu nieta Noemi es fea o es linda? Es muy bonita. Muy bonita, entonces díselo, ¿y es inteligente o es tonta? Entonces también dígaselo. Guadalupe, tu nieta lleva tus genes por todas partes, por todas las células, la conoces más que yo, es tu nieta bonita, inteligente, ¿qué otras cualidades tiene? Es muy lista. Es muy lista. Muy buena mamá. Y muy buena mamá. ¿Cómo te parecen tus bisnietos? Pues en este caso tus bisnietas. Las hijas de Noemi. No, 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 no. Muy grande. Ajá. ¿Estás orgullosa de ellas? Sí. Entonces dile eso también a Noemi. Guadalupe, yo voy a leer lo que escribí con Noemi, a ver qué le aconsejas en cada punto. Relación desesperante con mi hija, Dafne. Quiero estar bien con ella. Pues tú eres la abuela. Enséñale a Noemi cómo manejar, cómo entender a tu bisnieta. Que lo tengas fácilmente. Que cada niño es diferente. Ella está en una fase de crecimiento, cada niña es diferente. Entonces, ¿qué debe hacer Noemi? Tener más paciencia. Tener más paciencia. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Entonces, abuela, colócale mucha ciencia de la paz a tu nieta. A tu nieta. Retírale ese chamuco que ella permitía que se le entrara. Retíraselo. Y donde estaba ese chamuco, colócale algo bonito, algo feliz. Un paisaje de playa con árboles. Gaviotas. Gaviotas, sol, brisa, mar. Listo. Ahora, abuela, vamos al otro punto. No era amorosa. Mi mamá no me enseñó. Entonces, abuela, un curso intensivo, ultra rápido, de cómo ser una mamá amorosa. Yo espero aquí, tomando un poquito de café, mientras les das unas lecciones académicas magistrales de cómo ser una buena mamá. Gracias. Y me salió, se me salió de bebé. Abraárselos. Todo está silencio. Listo. Punto siguiente. Se me caía el pelo. Pero, lógico, también me crecía, porque, si no, entonces, ¿de dónde iba a caer? Si cayó, fue porque primero creció. ¿Qué consejo le das a tu nieta? Que no sea tan nerviosa. Que no sea tan nerviosa. Entonces, abuela, quítale el tan. Si le quitas el tan, mira lo que pasa. No sea nerviosa. Entonces, ¿qué tal ese tan, abuela? Y donde estaban esos nervios, colócale tranquilidad, relajamiento, confianza. ¿Qué le puede pasar? Nada. Ni en el paso, ni en México fusilan, ni ahorcan, ni queman vivo en una fogata apagada, ni le cortan la cabeza a una guillotina, ni la asientan en un sillón eléctrico. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya. Punto siguiente. Me dijeron que tenía el colesterol alto. Abuela, tú sabes cantidad de remedios naturales. Si algo sabían los campesinos, era eso. Lo natural. El ejercicio. El vivir. El reír. ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda, inteligente? Que salga a caminar. Eso, que salga a caminar. Para eso le dieron las piernas. Mi abuelo decía, piernas que no se utilizan, piernas que se atrofian. Y yo no quiero que tu nieta quede con las piernas atrofiadas. No, entonces dale la orden. Donde manda abuela, no manda nieta. A caminar. Que para eso hicieron las piernas. ¿Cuánta gente en silla de ruedas queriendo tener piernas, queriendo caminar y no pueden? Y tu nieta linda, inteligente, con piernas bonitas y no sale a caminar. ¿O tiene las piernas feas? Flacas. Ah, no, y eso que tiene que sean flacas. Póngaselas bien gordas a ver cómo quedan. Ah, pues se va a cerrar. Ah, así ve. Entonces, dale la orden que salga a caminar. ¿Listo? Sí. Vamos al punto siguiente. A veces, porque era a veces, me ponía triste. Pero eso quiere decir que también a veces se ponía contenta. Entonces, ¿qué hacemos, abuela? ¿Le retiran las tristezas para que queden los contentos? Sí. Entonces, con un escoba espiritual, barrele toda esa porquería emocional a tu nieta. Que quede limpia, reluciente, fuera tristezas. Se lo va a decir en inglés. Out. Sadness. Only happiness for all the body. Solo alegría por todo el cuerpo. Ok. Vamos al punto siguiente. He tenido unos maridos que me han engañado, pero también me dejaron regalito para compensar el engaño. Me dejaron a Daphne y me dejaron a Evelyn. O sea, que ese engaño, sí. Es cierto que hubo engaño, pero también es cierto que hubo premio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Abuela, ¿haces que tu nieta perdone los engaños y se quede con los regalos? Sí. Hágale, pues. Entonces, retirele toda esa rabia, todo ese coraje, todo ese enojo de los supuestos engaños. Porque le engañó para unas cosas, pero para las otras dos no le engañó. Esas son reales, son de verdad. Son verídicas y muy lindas. Ya. Listo. Tenía conflicto a veces con mi compañera en el trabajo y me la pasaba peleando con ella en la mente. O sea, una pelea virtual, imaginativa, como de coronavirus. Entonces, ¿qué haces con eso, abuela? ¿Se lo barras también? Sí. Bárrales eso de una vez. Aunque lo del coronavirus no es imaginativo, es muy real. Pero lo importante es que tu nieta quede ahora reconciliada en amor, en paz con su compañero de trabajo. mi buena amiga Erika se ha distanciado. ¿Qué tiene que aprender tu nieta con eso? A veces llegan las personas por algo y se tienen que ir también. Las personas llegan por algo y por algo se tienen que ir. Correcto. La vida es como un viaje en tren. Hay personas que se suben a la estación, comparten con nosotros un rato allí en el mismo vagón, hacemos tertulia, pero en cierta estación ellos se tienen que bajar porque llevan destinos distintos. Punto siguiente. Cuando estaba en la primaria tenía dislesia. Era lenta para leer. Pero he podido leer y ya leo bien. ¿Qué le aconsejas a tu nieta? Es que si tiene mal a estos buenos y aprende mejor decir una compañera cual ya pasó su año en el mismo en la universidad. Ella fue la que me testó los libros para este año y ella me enseñó lo que no le entendía la maestra. Me lo enseñó en dos horas todo un capítulo de los huesos del cuerpo y son muy bien, muy bien. Perfecto. Pero cuando escucha la maestra no le entiendo. Claro, doscientos huesos y esos huesos están forrados con una piel y tienen adentro unas vísceras y esos huesos forman el armazón que soporta todo eso porque si no el cuerpo se desploma. Maravilloso. Y eso de leer al revés en realidad así es como leen los árabes. Claro está que ellos leen al derecho solo que es al revés para nosotros. Y a lo mejor una vida pasada fuiste árabe a lo mejor estuviste donde estaban las pirámides o a lo mejor en otro planeta. Vamos hasta allá. Vamos a tus vidas pasadas a ver si en alguna viviste en otro planeta o tuviste algo que ver con las pirámides. y nos vemos. si era de día o de noche si eras hombre o mujer si era un espacio abierto o un lugar cerrado ¿y cómo era el lugar en el que estabas? descríbelo no vio nada entonces siéntelo ¿qué sientes allí? oh imagínalo eso que estás imaginando no, así estoy en oscura ajá, ¿y allí en esa oscuridad cómo te sientes? bien, calmada, relajada ajá, ¿allí en esa oscuridad puedes desplazarte de un lugar a otro? no ¿allí en esa oscuridad tienes alguna misión? no ¿cómo sientes que eres allí en esa oscuridad? un ciego de nacimiento nunca ha visto nada y él siente yo voy a contar de uno a cinco a ver qué llega a tu mente uno dos qué llega a tu mente tres cuatro cinco cinco No, 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 no. Estoy en un lugar de oscuridad. Abuela, ayúdanos a entender en qué lugar o en qué tiempo está tu nieta. Si es en la tierra o es en otro lugar del universo. Y no sé de nada. Abuela, ¿en alguna vida pasada tu nieta tuvo relación con pirámides? No sé. ¿Sabes si tuvo relación con otros planetas? No sé. Bueno. Entonces, abuela, vamos al otro punto. ¿Tenía baja autoestima? Imagínate, toda una campeona, linda, inteligente, buena mamá. ¿Le subes la autoestima más alto que el cerro Chapultepec? Sí. Ágale, pues. Más arriba que el techo del palacio donde vivió... ¿Usted sabe quién? Ahí en Chapultepec. ¿Qué vino de Europa? ¿Qué hizo la Alameda? ¿Hizo qué? La Alameda. Ahí en Ciudad de México. En fin, abuela, bien alta. Más alta que el Cerro de la Silla. Allá donde está el Parque La Fundidora. Bien, bien alta. Y me dices cuándo que vamos a probar. Ya. Bien, déjame con tu nieta. Noemi, vivencia diferentes momentos de tu vida. Quiero darme cuenta cómo lo sientes ya con esa autoestima alta que te puso la abuela. Muy bien. Muy bien. Súper. Darle las gracias a la abuela. Ya. Punto siguiente. Anteriormente era impaciente. Pero ya la abuela te colocó la ciencia de la paz. Paciencia. Sí. Antes tenía rencor, coraje. Guardaba el enojo un tiempo. Abuela, ¿le barres con una escoba espiritual toda esa porquería emocional? Sí. Ágale pues, una barrida bien buena. Que tu nieta quede como nueva. Ya. Ah, muy rápido abuela. Usted no utiliza una aspiradora. Usted no utiliza una escoba. Punto siguiente. Me molestaba a mi mamá. Y se había vuelto mentirosa. Ya ella ni ella misma se cree lo que dice. Parece el pastorcito mentiroso. Allá viene el lobo, allá viene el lobo. Ah, era mentira. Los hice correr. Entonces, ¿qué hacemos? Que tu nieta perdone a tu hija. Hágale pues. Que la perdone. Punto siguiente. A veces, porque no era siempre, me salían manchas rojitas en el cuello. Ya. Así de rápido y la arreglaste a tu nieta. No abuela, esto está muy veloz. Ah, le hiciste una limpieza energética rapidito. Sí. Ah, muy bien. No tenía amigas. Abuela, necesitamos conseguirle amigas a Noemi. O ella sí tiene y no me lo dijo. No, no. No, no. Entonces, ¿qué hacemos, abuela? ¿Se la vas a conseguir? Sí. Bueno, prometido. A veces tenía flojera, pereza, pero ya tú le dijiste que salga a caminar, que utilice las piernas porque no le atrofian. Vamos al otro punto. Murió mi tío Paulino. Abuela, ¿está por ahí para que tu nieta lo salude? Pásalo para que lo salude. Noemi, saluda al tío. Noemi, saluda al tío. Me dice que está bien. Me dice que está bien. Bueno, abuela, parece que terminamos. Haz un examen, una revisión completa de tu nieta, a ver si encuentras algo más para retirar que ella no me haya dicho. No, ya está bien. Ya está bien. Entonces, abuela, aquí tenemos dos opciones. Una, despiertas tú a tu nieta, bien feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. O dos, la despierto yo. ¿Qué decides? Despírtelo a usted. Bueno, entonces despídete de tu nieta linda, inteligente y que ahora tiene una autoestima muy alta. Y Noemi, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz, emocionadamente alegre, más liviana que una pluma sevillana en primavera. Al llegar a cinco, abre tus ojos. Uno. Te sientes contenta, liviana, como flotando. Dos. Sigue regresando. Tres. Olvida lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Tus últimos cincuenta y tres años de vida. Cuatro. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo. No lo necesitas. Out, fuera. Y preparada que va a despertar la más feliz de todas las emocionadas contentas. Cinco. Despierta. Están muy contenta. Están muy contenta. ¿Qué más sensación tienes? Me siento livianico. ¿Qué le quieres decir a tus fans? Lo recomiendo mucho. ¿Permites compartir esta experiencia bonita para enseñanza de otros? Sí. Bueno. Entonces, ¿tienes algo más antes de despedirnos? Sí. ¿Cuándo van a ir aquí a Estados Unidos? Sé que fue el año pasado y se me pasó. Lo vi apenas hace... En marzo fue cuando lo vi. Yo tengo programado Miami, pero como no sabemos esta cuarentena cuándo va a terminar, lo pondremos en nuestro sitio de internet y en las redes sociales. Muy bien. ¿Y de cuánto tiempo es lo que viene siendo el curso? Son cuatro días. Cuatro días. ¿El curso de qué horas a qué horas? Depende de cada país, pero generalmente es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Bueno, entonces vamos a despedir. Y el video, cuando ya despidamos, aguarda unos cuatro minutos y va a aparecer en tu pantalla un pequeño cuadrito con un círculo en el centro que tiene una flecha o un triángulo. Ese triángulo es para hacer clic y ver el video, porque el video queda guardado en el servidor de Skype durante un mes. Pero si lo quieres tener en tu computador, haces clic con el botón derecho del mouse y te da la opción descargar en Downloads, descargar en Descargas. Hazle clic con el botón derecho para que baje una copia a tu computador. ¿Entendido? Sí, se me hace que no lo puse a hacer que se haga record. No, yo lo puse. Ah, ok. A ti te parece. Más o menos cuatro minutos mientras Skype procesa el video. Bueno, gracias. Entonces despedimos esta grabación. Adiós. Adiós, bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.